Hydra is on the street Jambi, tu favor, tu sabes, te vas a hacer, te vas a hacer, te vas a hacer, te vas a hacer Dime, te vas a hacer, te vas a hacer, te vas a hacer, te vas a hacer, te vas a hacer Estaba viendo una foto con usted Quisiera revivir el TVT Por tu carita sé que te guste Hicimos contacto y te conecte Estaba viendo una foto con usted Quisiera revivir el TVT Por tu carita sé que te guste Hicimos contacto y te conecte Tengo par de fotografías, recordando esos días Cuando yo te lo hacía, y mi boca mordía Yo sé que no fingía, por como me gemía Bien rico me comía, en el acto te sentía mía Tengo nuestros videos guardados en el nacha Por si acaso la jevita nueva me los cacha Recuerdo ese día, llegaste borracha Tú sin marihuana, bailamos guaracha Mamacita tan bonita Quisiera que el momento se repita Sé que tu carita a mí me excita Qué rico tenerte sin ropita Estaba viendo una foto con usted Quisiera revivir el TVT Por tu carita sé que te guste Hicimos contacto y te conecte Ese TVT cuando te maté Me pedían más y yo te rematé Nos fuimos a fuego, me desacaté Todos mis tesoros te los encaleté Hazmelo y así tendrás más valor Tú puedes ser la minima de mi Disney World Que yo sea tu principito y tú seas mi flor Es bien extraño ese tema del amor Vuelve a veces siento que te necesito Tú sabes que eres loca con el loquito El fau dije puta no compito No comemos callao cuando quieras repito Ya estaba viendo una foto con su propio Fauique la spectacular handed Y si deiem si lo descenado Mon Bernal Vuelve a veces Hicimos contas siempre con la fe